El año quedará concluida la auditoría 2014 que realice el órgano de fiscalización superior al programa de seguridad Escudo, tomando en cuenta la instalación del equipo tecnológico, pero también ya el funcionamiento, como ha respondido el multimillonario programa en materia de seguridad. Así lo informó Javier Pérez Salazar, auditor general del órgano de fiscalización superior. Dijo que en un mes se terminarán las revisiones para después elaborar un informe y hacerlo llegar a la Comisión de Hacienda del Congreso a fin de que se elabore el dictamen sobre el funcionamiento de este programa, donde se invertirán al término de 2018 poco más de 2.700 millones de pesos. Pérez Salazar expuso que la auditoría corresponde al ejercicio fiscal del año 2014, el año en el que concluyó la instalación del equipo e iniciaron las operaciones, prácticamente en abril, es decir, habría ocho meses ya de operaciones. Escuchemos al auditor. También lo adicional que podría comentar en el caso de Escudo es que ya para este año que está siendo auditado, que es el 2014, ya tenemos una dualidad en el objeto de revisión. Tanto infraestructura, que fue de enero a abril todavía del año pasado, todavía se estuvieron instalando algunas cosas, y a partir de abril a diciembre del año pasado ya el objeto de la revisión es funcionamiento. Entonces se está revisando que todos los componentes instalados estén en operación.